Agradecemos por supuesto a todos los que se manifestaron a través de la mensajería, ya hay que bajar el telón. Y gracias a ustedes también por seguir entonces la señal de la televisora venezolana social. Recuerden también seguirnos entonces el sábado a las 4 de la tarde desde el Estadio Olímpico Caracasulia, el ex equipo de Joandre Orozco. Y estarán también el día domingo con Carabobo al Vigía también a las 4 de la tarde desde Valencia. Y el baloncesto a las 7 de la noche del sábado, cocodrilos antemarinos y el domingo a la 1 pm. Todo un equipo técnico de producción, estuvimos trabajando para ustedes, agradecidos por supuesto de haberse manifestado. Juan José Sayago, Domenico Carucci, este servidor Jorni Mancera, le dicen hasta la próxima, que pasen muy buenas noches, bueno ya muy buenos días. Sí señor.